¿A LILO es esa o qué pedo? No fue a LILO. Técnicamente a LILO. Estas las vamos a tener que jugar con humus y los supers. No se queden sin... vos no te quedes sin utilizar tu super. Me imagino, creo yo, creo yo que es solo uno más que queda. No creo que quede el squad completo, man. Ya hubiéramos visto alguno, ¿verdad? Sí. Yo estoy más preocupado con por aquí. Pero es que está fuera del círculo, lo dudo que hayan entrado por ahí. Escucho paso al otro lado de esta... Al otro lado, cabalito al otro lado de esta montaña. Jeje, boy. Se puede ir la AC. Sí, es cierto, es cierto. Aquí lo vamos a agarrar, pegate. Aquí hay trampas, trampas. Sí, vámonos del otro lado, mejor. Está más chicho que es del otro lado. Voy a tirar esta granada solo para darle un decoy. No, 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 no... Ahí va. No, 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 no. Adentro de esta casa están. Activado el super. ¿Qué? Para tirarles o somos 다시? Están finalizando. ¡Mierda! No. 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 que es el arma que es el arma que es el arma me he hecho uno me he hecho uno me he hecho dos aquí está, adentro muerto vamos a ir viejo ¿A Lilo es esa o qué pedo? no fue Lilo técnicamente a Lilo mi skills puta brud yo soy blood enter bien que perro que buen es tu voy a abrir uno y otro me dieron un volado para la lifeline que dice listen to me amarillo 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 si se ve puta para la puta pistolita maje pero está bien vergona pero solo azul que mierda ya damn the predator se llama me presta bien vergona honestamente me para que no 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 no